Amigos de Albirote, en el Noy Planeta se la rajan, uno de los mejores clubes que hay en el occidente de la República Mexicana y el mejor ambiente, créanmelo, está aquí en el Noy. No, no hay marcha atrás, olvidás todos los temas, no, no hay marcha atrás, caramba, que no, no hay marcha atrás, olvidás todos los temas, no, no hay marcha atrás. Amigos de Albirote 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 Amigos de Albirote